Música Voy a dar una aventura en otra mujer Voy a darme otra mirada en algún momento Pero a tu lado amor Volveré Pero a tu lado amor Volveré porque me faltan fuerzas si me faltas tú Volveré porque me faltan fuerzas si me faltan fuerzas si me faltas tú ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Porque muero de melancolía Porque aún tiempo para la vida Por todo lo que quiero volveré Ya llegó Veracruz, muere Guayacocota Presente Pachuca y Darro, señores Ya se quito la lluvia, ya se quito la lluvia Jálense para acá adelante, vamos a quitar nuestros premios, señores Vénganse, vénganse, vénganse Vénganse, vamos a hacer cabrosito acá Pero tenemos la cama de sentir bien Usted dejálense para acá, chingado Voy a darme otra espalda, son por placer Voy a decir algo, te quiero una otra vez Pero a tu lado amor Pero a tu lado amor ¡Dice! ¡Volveré porque me faltan fuerzas si me faltas tú! ¡Volveré porque me faltan fuerzas si me faltas tú! ¡Volveré porque me faltan fuerzas si me faltas tú! ¿Cómo dice? Porque muero de melancolía ¡Volveré porque me faltan fuerzas si me faltas tú! ¡Volveré porque me faltan fuerzas si me faltas tú! Ahora sí, vaya tu cuerpo Porque puedo la melancolía Con el oro, lo que quiero Volveré Cuenta, sexy, 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 dice Volveré porque me faltan puertas Si me faltas tú Volveré porque me faltan Por decirlo todo un día Volveré porque me faltan puertas Si me faltas tú Volveré porque me faltan Todos y tu compañía Volveré